La Villa de las Niñas La Villa de las Niñas fue fundada en 1991 por Alicia Schwartz con la invitación a México por el Obispo José María Hernández González de Enzahualcóyotl. La Villa está ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, y tiene la finalidad de ayudar a las necesidades de personas con bajos recursos, su formación humana, espiritual y educativa. Mi nombre es Manuel Oropesa Gómez, actualmente soy el presidente de la Asociación de Graduados de Villa de los Niños de México, Asociación Civil. Sí, la experiencia de haber formado parte de Villa de los Niños, es una experiencia muy magnífica, muy bonito, lleno de enseñanzas en valores, tal vez valores como la unidad, el valor de la verdad, y aparte, el valor que más nos ha enfocado a Villa de los Niños es el poder de volver a ayudar a las madres y a los compañeros egresados. Yo vengo de una familia de escasos recursos, en ese momento yo cursaba el nivel primaria, sexto año, aquí en una localidad que se llama Valle de Chalco. Las madres fueron a invitar a los alumnos en ese entonces a que formáramos parte de esta escuela, de hecho soy de la primera generación que se fundó aquí en Chalco, y por esa invitación fue que me llamé a venir aquí. Pues por mi corta edad en ese entonces, yo llegué pensando seguir estudiando, obviamente al llegar aquí mis expectativas cambiaron demasiado, toda vez que te habías involucrado en un ambiente mucho mejor, instalaciones limpias, tres veces comida, una educación religiosa, educación académica, deportiva, si realmente cambió toda esta mis expectativas. Ajá, en un inicio pues no nos conocíamos, pero a medida que pasaban los días, que pasaron los meses, no fue de compañerismo, sino simplemente fue de hermandad, aquí nos volvimos una familia todos los grados que compartimos todos juntos. No, obviamente cuando, desde que entras aquí te dan todo los rapitos, desde comida, alimentos, vestimenta, educación, realmente tú te desconectas de todo ese tipo de necesidades económicas. Música Basada en principios religiosos, las niñas son preparadas en diversas actividades extracurriculares, académicas, artísticas, espirituales y de oficio, con la ventaja de obtener trofeos y reconocimientos en muchas de estas actividades y competencias. La calidad de la institución va en aumento, por el crecimiento de la infraestructura, gracias a las donaciones y aportaciones que brindan servicios como comida, vestimenta y actividades de formación. Yo creo que la calidad, desde el principio se ha mostrado la calidad de la escuela, en el aspecto humano, intelectual y laboral, se ha mostrado en esos ámbitos que he comentado. Ha avanzado, pues sí, estamos llamados a avanzarnos, hemos avanzado en cuestión de infraestructura, en cuestión de los edificios que han crecido, en cuestión de los talleres que han incrementado, en la capacitación de las niñas, para ya darles un espacio laboral cuando salgan como graduados, sí, en eso hemos avanzado mucho. también en el aspecto humano y espiritual, también hemos avanzado. Música 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 El programa está estructurado para crear un ambiente de familia que se organiza en unidades o núcleos en los que conviven grupos de entre 20 y 35 niñas, con las madres o hermanas que asisten dos veces por semana a misa y clases de catecismo. Música Hoy en día, la villa cuenta con más de 2.600 internas provenientes de toda la República Mexicana. Música Música Gracias por ver el video